Fortalecimiento del talento humano para la industria TI en Colombia. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a través de un convenio de cooperación con la Organización Internacional del Trabajo, o IT, abrieron una nueva convocatoria de talento TI, iniciativa que busca beneficiar a 8.596 colombianos para que estudien programas de formación técnica laboral relacionados con tecnologías de información a través de becas que cubren el 100% del valor de los estudios en instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano seleccionadas de 5 regiones del país. ¿A quién está dirigida la convocatoria de talento TI? Está dirigida a personas interesadas en estudiar programas técnicos laborales relacionados con tecnologías de información y afines mayores de 18 años y que cuenten con noveno grado aprobado. ¿En qué ciudades se puede acceder a la convocatoria de talento TI? Podrás acceder en 47 ciudades del territorio colombiano, las cuales son Río Hacha, Cartagena, Barranquilla, Valledupar, Santa Marta, Tunja, Bogotá, Ibagué, Villa Vicencio, Medellín, Armenia, Manizales, Pereira, Montería, Cincelejo, Ibdo, Florencia, Popayán, Neiva, Cali, Buga, Pasto, Cúcuta, San José del Guaviare, Arauca, Mocoa, Bucaramanga. ¿Cuáles son los programas académicos que se están ofreciendo? Los programas a los cuales te podrás inscribir dependiendo tu ciudad son Técnico laboral en análisis y programación de sistemas Técnico laboral en ensamble y reparación de computadores Técnico laboral en digitación Técnico laboral en contact center Técnico laboral en auxiliar en diseño y artes gráficas Técnico laboral en instalador de redes de telecomunicaciones Técnico laboral por competencias en análisis y desarrollo de sistemas de información Técnico laboral por competencias en diseño y artes Técnico laboral por competencias Técnico en operación de programas informáticos y base de datos Técnico laboral en asistente en análisis y desarrollo de software Técnico laboral en mantenimiento de hardware Programador y desarrollador de aplicaciones web, entre otros ¿Cuándo se abre la convocatoria y cuáles son los requisitos? A partir del 28 de septiembre y hasta el 13 de octubre de 2017 Las personas interesadas en inscribirse a la convocatoria Pueden ingresar a www.talentoti.gov.co Y diligenciar o descargar su formulario Además, deben acercarse a las instituciones de educación de cada una de las ciudades con Fotocopia de la cédula ampliada al 150% Certificado de acreditación del noveno grado de secundaria cursado y aprobado Certificado de afiliación a salud, ya sea en régimen subsidiado o contributivo Formulario de inscripción al programa, el cual se podrá descargar en el link www.talentoti.gov.co ¿Cómo puedo saber si cumplí con los requisitos de la convocatoria? Las personas que cumplan los requisitos y sean aceptadas para estudiar Serán informadas a través de correo electrónico y llamada telefónica En la que se les indicará los pasos a seguir para oficializar la matrícula Si tengo dudas, preguntas, quejas o reclamos sobre la inscripción en la convocatoria Con quién puedo contactarme Para cualquier duda o inquietud, las personas pueden escribir al correo electrónico Técnicos laborales arroba mintic.gov.co Y a través de las redes sociales de Talento TI www.facebook.com slash talento TI Y en Twitter a través de arroba talento guión al piso TI ¡Aprovecha esta oportunidad! El mercado laboral necesita más técnicos laborales en áreas de tecnologías de información www.facebook.com slash talento ..." www.facebook.com